Yo emprendo una travesía hacia Estados Unidos, pues soy deportado desde Comitán México. Yo no sabía que Akea iba a ser para mí la gran oportunidad de empezar una nueva vida aquí en Guatemala. Después casi de 22 años de laborar en la empresa, logré pasar al área donde siempre quise estar, Recursos Humanos, desde hace dos años. Actualmente soy editor y escritor de un periódico que circula en Estados Unidos. Lo que me motiva a escribir las historias es que yo me identifico con estas personas y creo que llevarles un mensaje de esperanza y de motivación, de oportunidad a ellos, en un país lejano, los lleva a ser mejores personas. A través del tiempo, a través de los años, de que realmente la satisfacción está en hacer lo que te gusta.